Resulta que Carlos Rivera probablemente tenga ya sus hijos con Cintia Rodríguez. ¿Cómo que ya sus hijos? Pues sí, porque quiere tener dos y Cintia pues está en la plena edad. Que por cierto, hay algo que tengo que criticarle a Cintia Rodríguez. A ver, a ver, a ver. Me atrevo porque la quiero mucho. ¿Qué pasó? Y ayer traían unos vestidos espantosos. En el de hoy por poquito se le sale la oreola del pezón. Déjamela, ¿ahora regresas a reclamar? No, pero no. No, ella es hermosa, pero la hiciste horrible. Hay días que sale muy guapa. No, pero ¿por qué un escote hasta acá tan bonita que es? Con el cuerpazo que tiene. Yo pensé que ibas a decir con el frío, ¿qué hace? No, porque en el estudio tal vez no. Y le echan una chambrita a la hora que la meten a la pecera. El horario es familiar. Pero bueno, ¿tenemos entrevista con Carlos o con quién? Con Carlos Rivera la nota. ¿Qué murió su abuelito, Pati? Ay, qué pena. Pero de noventa y pico. ¿Y eso qué? Procedente de Miami, Florida, el cantante Carlos Rivera rompe el silencio al hablar de su ilusión de poder convertirse en padre de dos niños al lado de su novia, Cintia Rodríguez, con quien sostiene una larga relación sentimental. También, esperemos que pronto. ¿Antes del matrimonio? Como sea, a ver, si se da antes ni modo. Pues dos, por lo menos dos. El niño y la niña. Exacto, lo que sea. El cantante descarta por el momento llegar al altar. Todavía ahorita nada, estamos felices como estamos. Y la verdad es que no pensamos todavía mucho en eso, estamos muy tranquilos como estamos. Digamos que no hay urgencia, ¿no? Y llevamos ya muchos años juntos y estamos muy felices así. Aunque aún no firma con Alex Gou para el musical José el Soñador, confiesa su entusiasmo por regresar al teatro con esa obra. Pues todavía no firmamos, o sea, estamos ya a punto de, pero todavía no lo hemos cerrado al 100%. Y la idea es de que sí, o sea, yo me muero de ganas de volver al teatro también. Hace seis años que no hago teatro, o sea que, pues creo que es una gran obra para regresar. Carlos se presentará en el Teatro Real de España para conmemorar sus 10 años de haber pisado por primera vez escenarios españoles. Me va a tocar cantar en el Teatro Real, que pues soy el segundo mexicano después de Alejandro Fernández en cantar ahí. O sea que, pues me llena mucho orgullo porque, como tú dices, han pasado muchos años. Bueno, 10 desde que llegué a España, pero ya 17 desde que salí de la academia. Rivera regresó de Miami de promoción de su álbum Leyendas, en el que a decir del cantante el dueto más entrañable fue al lado del desaparecido Armando Manzanero. Uno de los más especiales sin duda es el maestro Manzanero, que fue una de sus últimas grabaciones. Entonces, pues, además de que le tenía muchísimo cariño. Y a propósito de la Marcha del Orgullo, Carlos agradeció el apoyo que siempre le ha brindado la comunidad. Han sido lo máximo, siempre me han querido mucho y yo a ellos y obviamente mi música habla del amor y el amor es lo que siempre se tiene que celebrar. Y tomó con gran sentido del humor cuando le preguntan su opinión acerca que la comunidad lo considera el cantante con mejor derrier del espectáculo. Bueno, pues, si lo dicen, pues está bien. ¿Es el mejor derrier? ¿Estás de acuerdo, Casta? Primero va Chayán y luego ya mi Carlitos. No, es que le lleva unos años de nalga usada. No, 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 no. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Muah!